Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí para la conferencia del doctor Michele Arienzo de Italia. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas tardes. 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 un poquito menos del 20% de todos los elementos naturales que existen en el ambiente. Son 17 elementos y estos elementos son clasificados como materiales críticos por aplicaciones industriales de elevada tecnología. Y por esta razón están también definidos como vitaminas de la industria moderna. ¿Cuándo fueron descubridos? Fueron descubridos en 1787 y fue un militar, un técnico, teniente del cuerpo militar de Suecia. Y esa persona estaba caminando alrededor de una mina y descubrí un bloque de mineral negro. Y este bloque era en realidad una mezcla de elementos nuevos, o sea, una mezcla de óxidos de tierras raras. Y un año después, en 1788, fueron publicados los resultados de esta importante descubierta. Y el primer elemento que fue isolado, estudiado y fue caracterizado fue el cerium. Y dentro de esta mezcla, porque era una mezcla de elementos, no era solo un elemento, pero una gran mezcla de distintos óxidos de esos elementos. Y el último elemento descubrido es el lutetium. Y algunos libros científicos hace poco reportan las tierras raras como un único elemento, pero después, en 1914, se ha establecido que las tierras raras no son un único elemento, sino que son una serie de 14 elementos, más los tres que he dicho antes del tercer grupo de la tabla periódica. O sea, son 17. Y aquí están los 14 elementos, o sea, justo para decirnos algunos, que son para familiarizar con estos elementos. Lo ven aquí en esta imagen. Pueden ver los candium, el altanium, el cerium, que dice fue el primer elemento descubrido, el lutetium fue el último. Y estos elementos tienen una configuración electrónica que es muy particular. O sea, si aquí se ven cómo se disponen los electrones en los distintos niveles de energía, se puede ver que estos grupos de elementos tienen la característica que se va rellenando este orbital aquí, el 4F, progresivamente que se va del... O sea, son siete rectángulos, ven aquí, o sea, los 14 electrones que se van rellenando, se van rellenando del lutetium al tercerium hasta el lutetium. Y aquí tenemos un rellenamiento progresivo de electrones de este orbital externo. Ok? Y este fenómeno, este rellenamiento progresivo de este orbital externo, hace que se produce una contracción gradual, o sea, progresiva del rayo iónico, al aumentar del número atómico. Ok? Y, o sea, esas tierras raras, ¿por qué son particulares? ¿Por qué son así tan importantes? Por propio, porque tienen una propiedad química y física y tienen una particular configuración electrónica. Y estos elementos son muy reactivos, o sea, tienen la tendencia a precipitar, a formar complexos con muchos compuestos que existen en la naturaleza, o sea, con carbonatos, con hidróxidos, con fosfatos, con sustancias orgánicas, ácidos únicos y ácidos fúlbicos. O sea, tienen una gran reactividad. No son solubles, tenden la tendencia a precipitar. Y otra característica aquí, aquí se ven todas las características, aquí ven los elementos, l'antanium, serium, el utésium, aquí por el último elemento que fue descubrido. Aquí se reportan las características, y la característica importante de estos elementos es la configuración electrónica, y esta configuración electrónica particular da a estos elementos unas propiedades químicas únicas de entre todos los elementos naturales. Como ve, tienen un punto de fusión que es muy alto, o sea, va de 920 grados Celsius hasta 1600 grados Celsius. Eso significa que estos elementos tienen una extraordinaria resistencia a la fusión. Son muy estables, a las temperaturas muy altas. Si ustedes pensan que el cobre o el oro tiene un punto de fusión de 100 grados, y aquí estamos a 1663 grados, le puede dar el orden de magnitud, de grandeza, ¿ok? de esas propiedades particulares. Estos son muy resistentes a las temperaturas elevadas. Y esto le confiere el poder, por esa razón se llaman las vitaminas de la tecnología de nivel avanzado, de nuestros tiempos modernos. y aquí la otra característica de estos elementos es que tenden, tienen la tendencia, como he dicho, el militar de Suecia encontró este bloque de mineral negro que era una mezcla de óxidos. O sea, no se encuentra en la naturaleza por elementos símbolos, pero se encuentra con una mezcla. Y se puede también distinguir, aquí lo ven, los elementos escándio, íntimo, lantáneum y los 14 elementos de la serie de los lantáneides en ligeros y en pesados, ¿ok? So, esos elementos están definidos como el oro del XXI siglo. Son muy, muy, muy extremadamente importantes, como el oro, más del oro, son más preciosos del oro. Y aplicaciones, ¿dónde se utilizan estos elementos? Tienen unas propiedades así tan importantes, únicas, ¿no?, en el mundo de los elementos naturales. Se encuentran, puede ver, en partes electrónicas de instrumentos de elevada tecnología. se encuentran en los convertidores catalíticos, aquí, ven, en el proceso de producción de la gasolina, ¿no?, empezando del petróleo. Se encuentran en las baterías, en las baterías de las automóviles híbridas o eléctricas. Se encuentran en los sistemas de defensa militar, en los sistemas remotos que controlan los aviones. Ustedes saben que ahora la guerra se hace con aviones sin pilota. Son mandados de remoto. Y estos elementos son preciosos para estos sistemas de defensa. Por la construcción de misiles inteligentes. Y se utilizan en la iluminación, aquí, se utilizan en los displays de los paneles de las televisiones, de los TV. Se utilizan en el láser, no en la fibra óptica de Internet, cuando llega la fibra óptica en nuestras habitaciones. Se utilizan como superconductores de resistencia a la elevada temperatura. Se utilizan como almacenes de información en el hard disk, por ejemplo, de nuestro ordenador, de nuestro computer. Se utilizan en la medicina. Tienen una importante aplicación en la medicina como en el gadolinium, por ejemplo. Tienen una importante aplicación en la resonancia magnética nuclear, cuando la gente va a hacer esta análisis muy complicada en los estudios médicos. O se utilizan también por la cura, por el tratamiento del cáncer. Y última, pero no última por importancia, es, aquí en amarillo, es la naciente aplicación en la energía limpia, en la energía renovable, que es muy, muy importante en todo el mundo ahora. Todo el mundo ahora va a la dirección de la energía renovable. Y esto es el caso, por ejemplo, de las turbinas, de los sistemas eólicos de la utilización de la energía del viento para producir energía, es energía renovable y va a tener una importancia siempre más importante para la producción de energía eléctrica. Y tiene importancia en la agricultura. ¿Por qué? Porque en algunos países, como en China, esos elementos tienen aplicación para, se añaden a los fertilizantes agrícolos, porque se ve que se tienen, cuando se aplican estos elementos, aumenta la producción, mejora la calidad de los cultivos. También se puede aplicar en la ganadería por los animales, en la industria, ¿no? Que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque mejora las propiedades de la carne y la carne mejora sus propiedades, su calidad, su, su, es mejor digerida por, por, por los humanos y se puede utilizar como suplementos en los, en los alimentos de los animales. También, un, un focus importante, creo que lo tengo, lo tenemos que dedicar a los móviles, a los celulares, al teléfono. El teléfono, en el nuestro teléfono que tenemos en nuestro bolsillo, tenemos un montón de telas raras y se ven en los speakers cuando se reproducen los sonidos, se, se, se utiliza para el sistema de vibración cuando no ponemos la sonería del teléfono, para visualizar los colores de la pantalla, se utilizan en los sistemas electrónicos, en los circuitos electrónicos y también aquí es el futuro, ¿no? está, vamos en la dirección que los coches en la industria de los carros va a ser carros híbridos o carros eléctricos, ¿no? Eléctricos 100%, y, y eso van a ser los componentes fundamentales de los, de los motores eléctricos, como hacer, por ejemplo, neodimium, presiodimium, aquí en, en negro viene el elemento, aquí viene la aplicación, en los componentes de los sensores, elitrium, en el screen, en el video, en los cristales de los carros, en el, se puede, en los aditivos que se ponen en el diésel, por ejemplo, y, y, y en los motores que mandan todos los dispositivos eléctricos de los vehículos, o sea, tienen un montón, un montón de tierras raras que se utilizan para producir los automóviles de nuestro tiempo, y van a ser utilizados siempre más, porque se van a la dirección de, de, de automóviles 100% eléctricos, y, y se utilizan los magnetes de la batería de los motores, de los automóviles eléctricos, y la previsión es que en el 2020, en el 2020, el, de estos elementos fue extraordinariamente, extraordinariamente elevado, más de 500 kilotoneladas de, de tierras raras en todo el mundo, y, y si usted piensa que al principio de este siglo, la, la, el consumo de tierras raras era de 100.000, o sea, se incrementó de cinco veces en 20 años, y va, incrementándose del 6% cada, cada año. Y, ¿dónde está la reserva de tierras raras en el mundo? La reserva más importante de tierras de estos elementos la tiene China. Tiene un montón de tierras raras, 55 millones de toneladas. Después hay Brasil, hay Estados Unidos, hay un poquito tiene India, Australia, y otros países. En eso, otros países, hay también Russia, y Russia, la Rusia, utiliza esa tierra rara explícitamente por escopos pero objetivos militares, para el sistema de defensa por los misiles. Y India también, o sea, en esos países se utiliza mucho más, tiene una aplicación específica. y aquí en este gráfico es muy interesante, se ve cómo se ha incrementado la producción de tierras raras y puede ver cómo el país que ha incrementado mucho más la producción de tierras raras fue China. China, se ve, es la barra roca, China aquí, la barra es más pequeña, al principio del año 2000, la barra va saliendo, subiendo, 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 hasta aquí, en el 2020. O sea, China es el país más importante, tiene la reserva más importante de tierras raras, pero también es el país que produce más, que satisfece casi el 97% de la demanda mundial de tierras raras. Y el peso de Estados Unidos, que es un país tan importante aquí, era más importante aquí, aquí, en los años 90, y después ha ido casi desapareciendo y ahora va subiendo un poquito más. ¿Y dónde está una de las minas más importantes en términos calitativos, de calidad? Porque la calidad es muy importante, ¿no? La calidad de la mina, de los óxidos, de estos elementos. Está en California, está en la California de Sur, en San Bernardino County, y aquí ven la mina de San Bernardino, en California, y esta mina es muy antigua, 1.4 billones de años, y tiene un contenido medio de tierras raras, del 8%. y esta es la máquina que retrae la entrada de esta mina, esta mina que está en California, la propiedad de esta mina es la compañía mineraria Molicor, y como he dicho, esta compañía en el curso de los años ha tenido un cambiamiento de propiedad, se ha vendido, se ha comprado otra propiedad, la actividad extractiva ha sido suspensa por unos años y ahora sigue operando. Y esta mina fue en producción en el año 1952, entró en producción, y ha sido por muchos años la más grande reserva de tierras raras en el mundo. Hasta el principio de los años 2000, cuando China ha empezado a dominar el mercado global de tierras raras empezando en el año 1990. O sea, Estados Unidos va a bajar y China sube. Y este gráfico se ve mejor aquí, se ve Monta en Paz e Ira en estos años, o sea, el año de la producción en la mina de California, y esto aquí también es muy alto, va bajando aquí en este periodo, la importancia de la extracción de estos elementos en Estados Unidos, y va subiendo la importancia aquí de la China. O sea, esta era se llama era cinese, ¿ok? So, de la era americana hemos pasado aquí, a la era actual se llama era cinese. ¿Y dónde se produce? ¿Dónde se produce? ¿Dónde hay la mina más importante del mundo en términos cantitativos? La calidad mejor en Estados Unidos. ¿Dónde está la reserva más importante? Hemos dicho en 52 millones de toneladas que están aquí en China, en esta mina, la mina de Bayanobo, se encuentra aquí en Mongolia, se encuentra en el north-east de China, y es la mina más grande del mundo, y tiene, esta mina satisfece el 50% de la producción chinesa de tierra rara, y es una mina que se extiende muy amplia, se siente por 18 kilómetros, es muy, es inmensa, ¿ok? Y se ve en esta slide, en esta diapositiva, y esto aquí se ve, se retrae en los dispositivos de extracción, o sea, dispositivos muy avanzados de extracción, porque hemos dicho a 100 araras son difíciles de extraer, porque son una mezcla de óxidos, están todos juntos, están todos los elementos justos, tiene que extraer, purificar y separar, es muy, muy delicado, muy complicado, y esos son los mecánicos, la tecnología mecánica de extracción, y aquí se ve, la tierra aquí ha devenido casi, casi roca, ¿no? Roca por la contaminación, naturalmente, ¿no? Y aquí se ve la contaminación de la tierra, la contaminación de los víos, y aquí se ve también un otro proceso muy importante, la gente, mucha gente ha trabajado en extracción, manualmente, llevando ese sacón, esa gran cantidad de sobre la espalda, ¿no? de tierra rara, se ha contaminado, ¿eh? Y obviamente esta gente tiene cáncer, ¿no? Y, pero, ¿por qué? Ustedes pueden preguntarme, ¿por qué China ha sido tan importante? Porque en China el costo laboral es muy bajo, ¿no? ¿Saben, no? China ha sido importante, ¿no? Su producto interno porque el costo laboral es muy bajo y también no se respetan las normativas ambientales. Y en Estados Unidos eso no se puede hacer, ¿ok? Y un famoso político chinese, Deng Xiaoping, este señor aquí que ha muerto en el 1997, aquí, decía que si el Oriente, el Medio Oriente tiene el petróleo, los países árabos, China tiene su petróleo, tiene las tierras raras, ¿ok? Pero China no tiene solo las reservas más grandes del mundo de tierras raras, pero tiene otra cosa muy importante, ha desarrollado una tecnología extraordinaria, científica y tecnológica de extracción y de purificación de esos elementos. Y ningún país en este mundo puede competir, puede hacer competición con China para la extracción de esos elementos, que es muy, muy difícil, muy complicado. Esos elementos son importantes, son estratégicos, todo el mundo requiere de esos elementos, ¿no? Están en nuestra vida, ¿no? Estamos circundados de esos elementos, ¿no? Están al centro de una disputa, de una guerra, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, Occidente y Oriente. ¿Por qué? Porque China tiene la reserva más grande de tierras raras y China como hay esta guerra entre China y Estados Unidos de comercial, de reducir las importaciones de China, China pone taxas, pone impuestos, China ha ido reduciendo, como se ve aquí en este gráfico, ha ido reduciendo la exportación de tierras raras. Ha dicho, las tierras me las tengo yo, las tengo yo y me las necesito yo para producir lo que yo quiero, pero no las voy a dar a nadie. O si la quieren, tienen que pagar mucho más, ¿ok? O sea que esos elementos están diventando súper importantes. ¿Y por qué están diventando tan importantes? Porque, como ustedes saben, estamos en una época de transición ecológica, o sea, vamos de un mundo donde se produce energía de carbón fósil, de gas, metano, de energía nuclear, que son las fuentes tradicionales de producir energía en un mundo green, en un mundo donde la gente quiere energía que se puede renovar, o sea, energía de viento, energía de sol, los panelos solares, energía de biomasa, energía de la tierra, del profundo de la tierra, energía geotérmica, energía de la, energía hídrica, ¿no? De la corriente marina, de la corriente de los ríos y por eso estos elementos están al centro de la Green Tech Revolution y aquí se ve una turbina, ¿no? No sé si en West, creo que también en vuestro país están estos dispositivos, aquí en Italia hay un montón de esas centrales eólicas para la producción de energía eléctrica y las tierras raras están en las turbinas, o sea, se utilizan en las turbinas para producir clean energy, ¿ok? Y para pasar de energía tradicional a energía green. Y la demanda, como vamos en la dirección de carros completamente eléctricos y la demanda de inodimio, de disprosium, de esos elementos en el 2030 será muy elevada y será de casi 52 millones de toneladas. Va a aumentar, ¿ok? Pero si esta tecnología es tan, 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 tiene tan hambre de esos elementos, ¿no? ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo es la contaminación, la contaminación de los ríos, la contaminación del mar, la contaminación del suelo. Esos elementos se definen, se definen como contaminantes emergentes. No se sabe nada sobre esos elementos. Son tóxicos, se pueden bioacumular, se acumulan en los organismos viventes, son biodisponibles, no hay reglas. ¿Cuál es el nivel de toxicidad de esos elementos? De esos elementos. Y no hay alguna normativa, normativa, ningún gobierno sabe normativa. Hay poca investigación científica sobre la pericolosidad de esos elementos. y por eso, por eso, por esa razón, hemos decidido de estudiar el comportamiento de esos elementos en un ambiente muy sensible, que es el mar, el ambiente marino costiero. Y la distribución de esas tierras raras en el ambiente marino es gobernada de la circulación de las masas de agua, de reacciones, de características físico-químicas de la masa de agua, de la interacción entre agua y componentes sólidas, sedimentos, de la presencia de materia orgánica. Y, esencialmente, la presencia de tierras raras en el ambiente marino proviene de deposición atmosférica, o sea, esas tierras provienen de la deposición atmosférica, cuando llueve, los vientos llevan en el mar esos elementos que después sedimentan, se van a acumular en los sedimentos marinos. Y también provienen de los ríos, los ríos que llegan al mar y llevan con el agua componentes sólidas, en esas componentes sólidas llevan las tierras raras. O sea, hay un origen, si vamos a ver las urgentes de tierras raras, tenemos dos urgentes, una es geológica, geogénica, se define, y la otra surgente es antrópica, o sea, el hombre, el hombre con la contaminación, con todo lo que producimos con estos elementos, y también para la extracción, para la purificación de estos elementos. Por esta razón, los sedimentos marinos representan como el destino final de estos elementos, donde se acumulan y donde hay muchos procesos, procesos de reacción con óxidos de hierro, de manganés, proceso de óxido reducción, y proceso de input antrópico, o sea, tenemos muchos procesos que ocurren en el ambiente marino, ¿ok? ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una investigación muy práctica, ¿ok? Hemos dicho, bueno, se sabe muy poco sobre las tierras raras, se sabe muy poco en nuestro ambiente. Hemos hecho un estudio en el área que se llama el Golfo de Pozzuoli, el Golfo de Pozzuoli es aquí, en este rectángulo rojo que vemos, este es el mapa de Italia, ¿no? El hostival, la bota, ¿no? Y aquí se ve el área de estudio, aquí se ve mejor, es el Golfo de Nápoles, aquí, aquí se ve la isla de Capri, aquí es la isla de Ischia, lugares muy bonitos, si ustedes han venido aquí en Italia, es uno de los ángulos más bonitos de Italia sobre el aspecto ambiental del paisaje, y es el área de estudio, este golfo que ven aquí es parte del Golfo de Nápoles, ¿ok? ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos dibujado unos transectos, aquí se ven los puntos rojos, y hemos estudiado, hemos hecho muestras de sedimentos submarinos con un barco, hemos hecho muestras sobre todo este golfo, y por qué hemos estudiado esta área, porque el área es muy importante sobre el aspecto ambiental, pero es un área que ha sido afectada por la presencia de una industria metalúrgica, se ve aquí, Bagnoli, la ciudad de Bagnoli, aquí, y aquí, si leen ustedes, se pone industria alérea, ha sido una de las industrias más importantes en Europa por 80 años, ahora la industria está cerrada, está desmantelada, ¿ok? Y aquí la puede ver, o sea, como se ve hoy, ¿no? Ha sido completamente desmantelada, todos los todos los aparato han sido vendidos a China e a India, y ha sido un área donde aquí se ve el Golfo de Pozzuoy, aquí se ve, aquí llegaban a los barcos con los minerales de hierro, y aquí eran las plantas, ¿ok? Aquí se producía una contaminación terrible por 80 años, y esta contaminación obviamente ha afectado los suelos, ha afectado el aire, ha afectado también el agua y los sedimentos marinos que hemos estudiado, y aquí ven las distintas áreas de la planta industrial, y algunos resultados, esta tabla muestra los resultados de una elaboración estadística que se llama principal component analysis, y sirve a ver los parámetros por dentro, ¿cuál factor se van a regrupar? Como ven aquí, un factor 1, un factor 2, un factor 3, ¿cómo ven aquí? Todo, la mayoría de los elementos, de las variables, se regrupan por debajo de un factor, un factor 1, está todo aquí, están las tierras raras, aquí, las ligeras, las pesadas, la total, aquí, viene un coeficiente muy elevado, aquí hay los hidrocarburos por ciclos aromáticos, un contaminante muy importante que se produce por combustión de materia orgánica, son un contaminante muy cancerógeno, muy terrible, muy terrible por el medio ambiente, y hay también valores muy elevados de los coeficientes para otros los tradicionales de metalos pesados, el zinco, el cobre, el mercurio, o sea, esto, ¿cómo significa? ¿Por qué hay todos esos elementos por debajo de este factor? Significa que la presencia de metalos pesados, o sea, esto, mercurio, cobre, los tradicionales, de las tierras raras, y también de la fracción fine, o sea, esos elementos se vehiculan con la fracción fine, la argila, el limo que viene de la tierra del continente que llega con los ríos que transportan esos sedimentos finos al agua marina, o sea, todo lleva a los sedimentos marinos, todo viaja junto, contaminación orgánica, contaminación inorgánica, metalos pesados tradicional y tierras raras, y asociación de esos contaminantes con los componentes más finos de los sedimentos. O sea, esto es muy interesante, o sea, todo está junto, ¿ok? So, esto significa que la presencia de esas tierras raras son de origen antrópico, o sea, el hombre, o sea, la industria de acero, ¿ok? Porque se producía quindi celestil, ¿ok? Aquí se puede ver la mapa de distribución, por ejemplo, del serio, se ve algunos spots muy colorados y rojos, a concentración muy elevada de esos elementos, aquí es el Golfo de Potsuori, y aquí se ve que esta mapa muestra que hay una afinidad muy elevada del cerium con los óxidos de hierro, y que la contaminación de estos elementos viene de componentes de detritos, de sedimentos, que vienen de la tierra del continente, ¿ok? En esta tabla se compare la concentración de la tierra rara aquí en esta columna, del Golfo de Potsuori, o del área que hemos estudiado, con la concentración de tierra rara en otras áreas del mundo, en el río amarillo en Cina, en Sicilia, otra área en Italia del sur, con el fiume Yangtze, o sea, con distintas partes del mundo. Y las concentraciones de tierra rara aquí son vagas, no son, por suerte, no son muy altas, o sea, son comparables, son más vagas de las concentraciones medias que hay en otras partes del mundo. Pero, como he dicho antes, no hay un nivel reglamentado, o sea, no hay niveles estándar de gobierno, o sea, no se sabe cuál es la concentración tóxica de estos elementos en el medio ambiente, ¿ok? Esto es un gap, un gap de conocencia. Ok, conclusiones. Esta es una imagen de los años 90, ¿no? De la planta, aquí se ve en la planta cuando era en función, ¿no? La gente hacía el baño aquí, mira, aquí la contaminación, ¿no? Es el área que hemos estudiado, que hemos tomado muestras. ¿Y cosa dice la conclusión? Que la distribución espacial de estos elementos está asociada a la presencia de sedimentos finos, a la presencia de otros contaminantes, como los metales pesados, a la presencia de contaminantes orgánicos, como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, a la presencia del carbón orgánico, y eso se dice que la contaminación proviene, la surgente es antrópica, proviene de la grande actividad de contaminación de la industria que había aquí por 80 años, ¿ok? En esta área. Y, bueno, aquí se reportan el coeficiente de enriquecimiento de terras, de esos elementos, y se ve que el área más contaminada, este coeficiente, ¿eh? Aquí, en el área east, va de 5 hasta casi 13, y eso nos dice que hay un enriquecimiento significante de una contaminación insignificante de esos elementos en el área muy próxima al área industrial, ¿ok? aquí la contaminación es más blanca, en la parte oeste, ¿ok? Y, bueno, esta es la planta como aparece ahora, ¿eh? Esto va a nacer aquí un museo, aquí, un museo, y toda el área tiene que ser bonificada, tiene que ser descontaminada, y, como ven aquí, es un área preciosa, muy bella, bueno, invito a vosotros a venir a Italia, a visitar este lugar, y, y puede ser que cuando se detenga, esta área será mucho mejor de como es París ahora, bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, por mucho. Chicos, esta es una conferencia muy interesante porque hay una parte que presenta el doctor Miquel, es muy interesante cuando dice, Occidente tiene el petróleo, pero Oriente tiene las tierras raras, y como vieron, la relación con la mercadotecnia, pues es todo el uso, efectivamente, todo el uso, y toda esa parte de la mercadotecnia social, ¿no? La negociación, la venta, y la forma en que nuestro mundo se contamina. Hay que tomar conciencia, sobre todo, de cómo la mercadotecnia toma toda esta información, cómo la utiliza, y algo que en sus clases se ha discutido es acerca, incluso ayer lo mencionaba el doctor Ariel Campirán, cuando el pensamiento crítico, cómo usamos la mercadotecnia para hacer el bien o para manipular. Le voy a conceder el micrófono a la doctora Minelva. Y quiero primero agradecer al doctor Miquel por habernos dado una cátedra muy importante y que este tipo de conocimientos para todos los que somos mercadólogos nos tiene que interesar, porque hace rato platicaba yo con el maestro Humberto, no sé si esté por aquí, él me comentaba cómo, si no hay un tema de ética, y resulta que de esta plática estamos obteniendo muchísimo de esto. Ustedes, cuando, si trabajan o en algún momento se entran a un lugar, por ejemplo, de venta de teléfonos, el no saber cómo están hechos estos aparatos, los elementos que tiene, pues genera a veces una publicidad falsa, una idea falsa y lo que estamos haciendo es aumentar la contaminación, ¿no? Bien lo dijo el doctor Michele, por eso es tan importante tener un conocimiento amplio de todo lo que nosotros estamos consumiendo. El hecho de tener claridad de dónde viene el origen de muchos productos, los ingredientes, los elementos químicos con los que están compuestos, principalmente aquellos electrónicos, entre muchos otros como mencionó el doctor Michele, se requiere profundizar para saber cómo nosotros generar y ser más honestos dentro de la publicidad. cómo vender cosas que no nos dañen, que al contrario, cada vez empecemos a generar, hablando de esa mercadotecnia social, mayor conciencia hacia lo que nosotros estamos ofertando y realmente poder generar una red donde todos podamos lograr mejorar un poquito nuestro mundo en cuestiones de consumo. por ahí sí me gustaría saber si hay alguien que tenga alguna pregunta. Tenemos una pregunta, doctor Michele, si me escuchas. Sí, sí, es aquí. Diana Geraldine, Quinto Rocks, que dice si se ha creado algún programa de conciencia para estos sedimentos contaminantes que nos hablabas sobre el Golfo de Pozzoli. Bueno, sí, ese área es clasificada en Italia por el gobierno italiano como un área, un sitio de importancia nacional para la contaminación. Eso significa que un área, en Italia los sitos se llama SIT, SIT de elevado interés nacional por la presencia de contaminantes. O sea, la contaminación que tenemos aquí, en esta área, aquí, que se ve, aquí, esa era la planta, la planta empezó a operar en 1910 y se tornó en 1980, o sea, ha sido en operación por 80 años. Y esta planta ha generado una contaminación impresionante no tanto por los metalos pesados que también son elevados para las tierras raras aquí, no sabemos, como he dicho antes, cuál es el nivel tóxico, porque no hay una reglamentación, pero hay una cuantidad impresionante de contaminantes orgánicos. O sea, yo no he presentado los datos, pero aquí, en esta área, aquí enfrente, aquí llegaban los barcos, que llevaban los minerales de hierro, aquí tenemos una contaminación que es más alta de la bella de Singapur, que está clasificada como un área de contaminación elevada, aquí hay un montón de hidrocarburos, y esos hidrocarburos, la contaminación de esos sedimentos, es permanente, o sea, ninguna bacteria no la puede comer, o sea, no la puede destruir, porque es una contaminación muy difícil para descontaminar, y en este sitio hay un montón de financiamiento de dinero que llega de la Comunidad Europea, llega de Italia, para descontaminación de el área decontinentale, o sea, de la área, digamos, esta área que estoy representando aquí, pero también para descontaminación de los sedimentos submarinos, es muy difícil, no es fácil, porque si se movimentan los sedimentos aquí, si se va a hacer algo, una movimentación, un dragaje, no sé como se dice en español, una recogida de sedimentos que se pone una descarga, y aquí se mueve todo, esos sedimentos se mueven, se va la contaminación, va a viajar, se va a contaminación, se va a contaminar todo el golfo, y la contaminación no está solamente aquí, en frente de la planta, la contaminación, lo que el gobierno no quiere escuchar, es que la contaminación, porque claro, porque si se hace el área contaminada más amplia, los costos van a aumentar, la contaminación, recogida todo el golfo, no solo aquí, en frente del área industrial, y hay una cantidad, montón, de contaminantes orgánicos, y el problema será cómo hacer para descontaminar. no pueden ser un dragado por descontaminar, ampliarían la contaminación, porque no es solo en la costa, sino es todo el golfo, que debido a que esta fábrica fue liberando todos estos contaminantes por el hombre, creados por el hombre, se volvería algo mucho más peligroso. Y otro que no he dicho, que en esta área es un área muy importante desde el punto de vista ambiental, muy turística, extraordinariamente muy bella. Pero también aquí hay, es un área económica muy importante, aquí hay los cultivos de mitiles, aquí hay siete o ocho fish far, o sea, ganadería de, como se dice, de mitiles, de molusco, que van a los restaurantes, que van a la exportación, y los mitiles son como espongas, o sea, son filtradores, o sea, filtran cantidad enorme de esos contaminantes y pasan en la cadena alimentar y van a pasar a los humanos. Esta es la cosa que da mucho pensamiento, ¿no? O sea, pero claro, si esto se va a difundir mucho, estas noticias, esos estudios, claro, toda la economía del área aquí va a morir. Bueno, una cosa que no he dicho. Tenemos una siguiente pregunta, por favor, aquí en el público. Adelante, escucha música. Hola, mi nombre es Stephanie y al principio nos hablaba acerca de que las tierras mágicas podían servir perdón, las tierras raras, lo siento, podían ser utilizadas para la producción de productos de nuevas tecnologías que permitan la creación de un mundo verde, pero al final, la otra parte nos habla acerca de toda esta contaminación que han tenido para el ambiente, por lo que a mí me genera el conflicto de saber si entonces las tierras raras son positivas o negativas. Las tierras raras son, hay un hambre, como he dicho antes, hay un hambre de estos elementos impresionantes, ok, son, como he dicho, como el oro, cualquier cosa que el hombre utiliza para producir algo, produce contaminación, eso no tenemos que olvidarlo, cualquier cosa, cualquier proceso de extracción de que utiliza algo natural para fabricar algo, siempre produce contaminación, pero lo que se tiene que saber, que no se sabe, cuál es el nivel toxico, cuál es el nivel, el riesgo de la extracción, hemos visto en China, en China mucha gente ha muerto, los obreros que trabajaban en la mina, porque los chineses no se importan, no se importaban de que la gente moría, no se importan de la contaminación del suelo, no se importan, no tienen reglas, y por eso los Estados Unidos han parado la extracción, y por esto hay un científico de la Universidad de Tokio, científico de compañía privada, como Itachi, científico de la Toyota, que de la compañía esta de automóviles, que están proponiendo nuevos sistemas de reutilizzo, o sea, producimos muchos objetos que tienen tierra rara, las baterías de las autos eléctricas, de los magnetos, esas baterías tienen una vida de 10 años, después se tiene que comprar una batería nueva, se pueden reutilizar, o sea, se puede hacer el círculo de esos elementos para producir otros gadgets, otros productos a tecnología elevada, esa es una dirección, otra dirección podría ser de producir magnetos que no utilizan tierra rara, pero que utilizan otros elementos, o otra dirección, otra dirección de investigación que proponen por ejemplo los científicos japoneses, es de descubrir nuevos depósitos de tierra rara, porque China no quiere vender esos elementos, o lo quiere vender a un precio muy alto, y los científicos de la Universidad de Tokio, en Japón, han dicho que hay reservas de tierra rara en todo el mundo, especialmente por debajo del mar, o sea, en los sedimentos marinos, especialmente cerca de la costa de Perú, de Ecuador, en el Pacífico Central, en el Pacífico del Sur, hay depósitos muy importantes de tierra rara, hay 200 billones de toneladas de tierra rara, mucho más de lo que tiene China, o sea, que hay una, hay mucha investigación que hacer en esto, y estos elementos van a gobernar la economía del mundo moderno, del mundo que va a venir, o sea, van a ser muy, muy importantes. Ok, muy bien, excelente. Tengo un comentario por aquí, Michele, de Fátima y de Sánchez, que dice, excelente conferencia, ahora comprendo mejor cómo los minerales conocidos como tierras raras son imprescindibles para fabricar la tecnología que conocemos hoy en día, además de sus desventajas. Montserrat complementa diciendo que muchas personas piensan que las energías renovables son costosas, al igual que ayudar a no contaminar, pero como mercadólogos hay un reto, cómo hacer o cómo ayudar para que esto no se vea así, el costo, siempre analizar el costo-beneficio. Bien, si tenemos alguna otra pregunta entre el público, antes de que cerremos, porque estamos en el límite del tiempo, tenemos un compañero más, una compañerita por ahí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Jiménez y tengo una pregunta, entre lo que nos comentaba, ¿qué sería más dañino para la sociedad, seguir extrayendo petróleo o incursionar en la explotación de tierras raras por los metales? Bueno, esa es una pregunta muy fuerte, muy difícil para responder, porque yo creo que los procesos de extracción, ambos procesos de extracción de petróleo o de extracción de tierras raras son procesos que producen mucha contaminación, ¿ok? Y, pero, el problema es que mientras el petróleo, desde el petróleo se utiliza, se dedicaba después a la gasolina, el diésel, ¿no? Que alimenta la calefacción, que alimenta los automóviles y, como saben, dentro de poco aquí en Europa, los carros que van a gasolina, benzina, aquí se dice benzina o diésel, se van completamente a reemplazar con autos eléctricos, o sea, el petróleo dentro de 20, 30 años máximo, no se puede utilizar para movimentar los humanos, los humanos tienen que utilizar por fuerza, porque la comunidad europea ha dicho nada más carros que van a petróleo o gasolina, carros eléctricos, 100% eléctricos, no híbridos, y tampoco poco híbridos eléctricos o sea eso eso significa que las tiradas van por eso decía el político chinese esto aquí tenemos el oro no y por eso otros científicos dicen bueno los chineses no quieren no quieren vender esos elementos vamos a ver dónde lo podemos encontrar y si el auto que va alimentando con gasolina produce contaminación no porque saben en las grandes ciudades no tenemos problema de contaminación de los gases de descarga de los autos tubos de descarga descarga y los automóviles eléctricos no produce contaminación zero contaminación pero donde hay problema que al final de 10 años las baterías no vale nada se tiene que comprar otra batería entonces si los científicos dicen bueno la batería no la vamos a tirar en la descarga pública no que qué cosa tiene un costo no costó de para llevarla ya el costo también de la contaminación y más si lo vamos a extraer el elemento y el proceso de extracción costa no no es barato o sea que si tiene que hacer hacer un estudio siempre más importante o sea poner tecnologías avanzadas de recupero no de reciclo de esos elementos de esos elementos de tierra raras y que no son raras han sido llamadas raras en el al principio de 1800 porque se pensaba que era raro estaba un poco poco no en realidad no son raras están son muy abundantes ok y entonces la investigación tiene que ser muy importante para la extracción la purificación y para el reciclo de esos elementos de los productos de los teléfonos de los celulares no compramos el celular y lo tiramos a la basura después de después de dos años no tirarlo a la basura me reciclar eso sería muy importante me conviene tiene una ventaja económica reciclarlo se tiene que hacer mucha investigación así es gracias por tu comentario michele bien pues como ven jóvenes a ustedes les toca ver el nacimiento de la nueva industria así como hace algunos años nuestros bisabuelos y nuestros abuelos vieron morir el carbón para ver nacer el petróleo a ustedes les tocará ver morir al petróleo para ver el nacimiento de las tierras raras como el nuevo oro de este siglo bien y por favor jóvenes con un último comentario de maricarmen pérez que dice muy buena conferencia de una información muy interesante de lo cual la mayoría no sabíamos me gustó esta información de las tierras raras lo cual es fundamental para tal tecnología les pido por favor un fuerte aplauso para mi que la constancia por favor en la división académica de ciencias económico administrativas de la universidad juárez autónoma de tabasco otorga la presente constancia al doctor michele arieto por su conferencia magistral las tierras raras en ambientes marinos y su importancia para la mercadotecnia en el marco de la mer la semana de mercadotecnia llevado a cabo del 17 de mayo del 2022 a través de la plataforma microsoft teams firma el doctor luis manuel hernández gobea muchas gracias 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 a ustedes y que tengas una buena tarde saludos de italia saludos de italia saludos de italia saludos de italia saludos deurch 200